Viaje a las estrellas, viaje a Libertadores, Juan Carlos. Una noche de película, sí, para River y para Rosario Central. La Copa Libertadores en juego. No, no, no juegan por la Copa Libertadores. Juegan por un pasaje a la Copa Libertadores porque ese derecho es el que va a obtener quien gane esta noche. Antecedentes, cuando le hablamos a River y a Central de Copa Argentina, a ellos les suena. ¿Por qué? Central perdió dos finales, 2014 con Huracán por penales, 2015 con Boca Juniors. Dos por cero, ¿se acuerdan del controvertido arbitraje de Ceballos? Y a River, ¿por qué les suena? Porque las dos veces que pudo haber llegado a instancias decisivas, perdió justamente a manos de Rosario Central por penales y también 2 a 0 al millonario, el equipo Canalla. Ya hoy van a dirimir quién va a la Copa Libertadores de América y no es un detalle menor, más allá de lo económico, ganar 3 millones y medio de pesos por el premio, sino que por primera vez, más allá de ir a la Copa Libertadores de América, lo que se gana es el derecho a jugar en fase de grupos. ¿Esto qué quiere decir? Que el ganador de la Copa Argentina esta noche va directamente a la Copa Libertadores de América y no va a tener la necesidad de jugar un repechaje como pasó con los equipos anteriores.